Sofía Mulanovi, César Bauer y Alberto Rosel son algunos de los 16 deportistas nacionales que consiguieron títulos mundiales en sus respectivas disciplinas. Hoy fueron reconocidos con la develación de sus respectivos laureles deportivos. Es algo que todos queremos, queremos representar en esta patria lo mejor que podamos y por eso motivo a todos los deportistas del Perú que hagan lo mejor de sí mismos y que traigan triunfos. Se siente increíble, es lo mejor que te puede pasar en tu país y es súper mágico para mí poder darle a Perú lo que le he dado. Definitivamente cuando ya estaba metido en lo del circuito mundial y tenía miras a ser campeón mundial, uno de mis objetivos era tener mi nombre acá en el Estadio Nacional. Y creo que se cumplió tanto para mí como para todos mis compañeros que también están acá al costado mío y es algo realmente increíble poder compartir esto con todos ellos. No me iba a ir hasta no ver mi nombre aquí en la Revolución Deportiva. Es realmente algo emocionante, pero ha sido a base de mi esfuerzo, mi sacrificio, mi perseverancia, el amor y el respeto que tengo al boxeo. El boxeo es mi pasión y ahora mis tantos sueños se han ido cumpliendo en mi carrera deportiva entre los 20 años que tengo en el boxeo. Quise ir a las Olimpiadas, estuve en las Olimpiadas, de repente el Perú en los Juegos Olímpicos. A nivel profesional siempre soñaba ser campeón mundial, soy el campeón mundial y también soñaba con tener mi nombre en la Revolución Deportiva en el Estadio Nacional. Y todo lo que me he trazado, todos mis objetivos, todos mis anhelos se han hecho realidad. Todo lo que he realizado, todo lo que ha sido mi carrera deportiva, todo lo que he conseguido por mi esfuerzo, por la voluntad de Dios y todo lo que he conseguido para el Perú. El hecho de que haberle dado al Perú a su primer campeón mundial masculino es algo emocionante y me siento feliz por eso. Los laureles deportivos de velados esta mañana representarán el reconocimiento y gratitud de la nación para con estos deportistas. Este hecho significa un reconocimiento de parte del Estado, de parte del gobierno peruano, por lo que ustedes han hecho por su país. Acabamos de escuchar el hilo nacional y cada vez que compiten y ganan de escucharlo nos llena de orgullo. Ahora más que nunca, con el nombre de ustedes en el frontis del Estadio Nacional, van a ser el ejemplo, seguirán continuando como ejemplo para las siguientes generaciones. El compromiso de irradiar lo que significa el ser deportista, lo que significa el sacrificio y los logros, lo que significa los triunfos y las derrotas. Transmitan eso a la juventud, transmitan eso a la sociedad, que es algo que cada vez que compiten sienten lo orgulloso de ser peruanos. Gracias por haber logrado estos resultados, gracias por seguir compitiendo y representando por el Perú. Gracias a estos reconocimientos, estos nuevos laureles se podrán apreciar a partir de hoy en el Estadio Nacional.